Se celebra en el mundo el primer día de la cuaresma, más conocido como el miércoles de ceniza. Desde hoy los files católicos en todos los templos parroquiales inician este camino de conversión y reconciliación. Se hacen votos en estos 40 días para que la reconciliación y la paz renazcan en el corazón de quienes hacen el mal. Durante estos 40 días la iglesia nos invita a vivir la limosna, el ayuno y la oración. Estas prácticas para poder así preparar nuestro corazón para el gran misterio del tiempo pascual. Reconciliarse con Dios es la invitación que hace la iglesia católica para que en este tiempo de cuaresma sea el momento propicio a dejar atrás las enemistades, los odios y se pueda encontrarse con la paz que brinda el corazón. Y nos invita al Papa a reconocer todos esos pecados, esos errores, esa violencia que estamos ejerciendo unos con otros y también con el mundo que Dios creó, con el medio ambiente y que nos reconciliemos con Dios. Entonces para eso nos imponemos la ceniza, tomando ese texto hermoso de Ezequiel 9.4, coloca una señal, la señal no, la cruz en la frente de las personas que oran, que gimen, que hacen peticiones a Dios. Y la frase que se repite es conviértete y creen en el Evangelio. Entonces la cuaresma son 40 días para que hagamos un poquito más de oración, un poquito más de ofrendas en favor de los más necesitados y un poquito más de sacrificio, de ayuno. Ayunar de tecnología, ayunar de adicciones, de vicios, ayunar de no hablar del prójimo. Como todo eso son las propuestas que nos hace el Papa. Entonces son 40 días de preparación para celebrar la Pascua del Señor. En todas las parroquias la celebración de la ceniza, además de ser un acto litúrgico de recordar que somos polvo y al polvo volveremos, les permite a los fieles cristianos católicos prepararse para el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor.